¿Qué motivamos a muchos para intentar presentar que es el diálogo en las más antenas, más manchas, diseñada por cada una de las estaciones donde usamos las antenas con la izquierda? El objetivo de esta presentación es básicamente motivarles. Es básicamente una herramienta para esmigular, a que utilicéis programas que hay disponibles por el concepto de antenas, probéis a diseñar vuestras propias antenas, a probar, a investigar el porqué de algún comportamiento. Es una presentación dirigida a hacer una pequeña introducción con ese carácter de estilo. Voy a hablar de qué es este programa, de lo que voy a referir. El concepto básico de antenas es donde estaba, lo tenía pensado, después un colega me dijo que debería de repasar rápidamente la tecnología de los conceptos básicos para que se entiendan mejor los datos que te dan en este programa. Voy a hacer tres ejemplos muy sencillos para que veáis cómo es el interfaz de este software y cómo se maneja, que es muy sencillo. Y finalmente, es por hablar un poco de la cabeza de los dipólogos, por esto que hablamos de pasada, como ejemplo de cosas que se pueden hacer con este tipo de programas, voy a hablar de la ciágris de tres elementos, de todos los secretos de la ciágris de otras ocasiones. El programa de mi obra se llama EFTANEI, pero el nombre, que lo utilizó, le puso ese nombre, por lo de ISINEI, que en inglés sale como ISI. Entonces, casi todo lo que hemos llamado a esto, muchos lo han llamado EFT, que es una cosa muy difícil de solucionar, vamos a llamarle ISINEI, que es como el inventario que se pronunciase y en el sentido de que es probamos infinito. Esto es una revolución, este software es una revolución, el poder ver la patada del ordenador, el comportamiento de una antena es una revolución. Esta revolución empieza en los 80. En la segunda luta de los 80, Kino 6, Sierra Tango India, y produce un programa de modelado, varias formas de modelado de antenas, entre ellos el... ¿Qué es lo que me produjo? Entre ellos el Jack Intimizer, el Antena Optimizer, el INEB, y también aparece en seguida el ISINEI. Estos programas nos permiten, por primera vez, modelar antenas y realmente producir una revolución en el diseño de antenas. Es cuando aparece Costa 12, después otros fabricantes de antenas, que ya nacen desde el principio modelando sus antenas de esta manera, aparte de hacer pruebas de terreno, se han empezado a modelar en la parte del ordenador y, por tanto, creando antenas mucho más eficientes. Se llama ISINEI, este es el programa, porque utiliza como motor de cálculo un motor de cálculo que se llama NEC, de Numerical Networks Code, desarrollado en Estados Unidos. Realmente ISINEI es una especie de involctorio, es una especie de interfaz, y hay muchos programas de enseñanza enteras que hay en el fondo dentro, que tiene que ser NEC, y después tiene un interfaz para que podamos utilizarlo de manera más sencilla. En la web, este programa está desarrollado por 27 Bolívar, su web es muy sencilla, ectanet.com, y tenéis, vais a encontrar fácilmente en la web, en la descarga, una versión gratuita, que tiene una limitación en la complejidad de la antena que podéis diseñar, pero que es la versión completa. Realmente, vais a poder ver el programa, cómo funciona, tal vez en esta fe, con una de las antenas sencillas, pero es la antena, y yo espero que después de la presentación, muchos os animéis a destacar seguro. Bueno, concepto básico de la antena, de las antenas, yendo muy deprisa, porque presumo que la mayoría os conocéis, pero por si acaso, no. En la revista del pasado, hay un artículo estupendo, de Pedro, en Juanfa IV, en con Juliet Froff, en Roma, que explica los conceptos básicos de la antena, de forma que lo ideal sería repasar este artículo, que lo tenéis en la revista, y que os explica mucho mejor que lo que explica el libro. Como en esta presentación, voy a estar todos los datos, vamos a hablar mucho de decibelios, no voy a poner el recordatorio, la cámara en el presente decibelios. Pasar de 1 a 2, son 3 dB, y así, pues pasar de 1 a 30, son 14,8 dB, etc. Pasar de 1 a 600, ya son las 2. Pasar de 1 a 600, pues es 27,8 dB. En embargo, hay antenas que tienen frente y espalda, que es de orden magnitud, ¿no? Esto es como recordatorio. Los de gramos de radiación son una expresación gráfica de la forma en la que una antena invierte la radiación. Rápidamente vemos cómo se comportaría. Como vamos a hablar de isotrópico en la presentación, esta bola, la pilota circular, es decir, una esfera, que representa una antena ideal. Una antena ideal sería un punto de espacio que radia todas las direcciones, y si se habla de radiación, sería una esfera perfecta. En cualquier otra antena, que tiene algún tipo de direccionalidad, pues nuestra antena de radiación es este tipo. ¿Qué es el frente y espalda? Es un concepto bastante intuitivo, es la diferencia entre lo radiado, por el logro principal, acelerante, y el logro trasero. Puede haber antenas que tengan 40 de vez de frente y espalda. Y esto no es trivial. El frente y espalda parece el hermano pequeño de la ganancia, que siempre es el parámetro que se lleva a los horrores en las antenas. Pero si estamos pensando en una antena, por ejemplo, a trabajar en 40 metros en un concurso, y a hacer americanos, y tenemos la banda llena de europeos, que nos constituyen los locos de barras, apuntar la antena al oeste, y el frente y espalda, o sea, el atenudo 40 de vez, significa que una estación que llega a 5,9, la falda, o el QRM de 5,9, se convierte en 5,2. Probablemente, el QRM es mucho más fácil de gestionar. O sea, el frente y espalda tiene su sentido. La ganancia. La ganancia también es bastante intuitiva. Hay diferencias entre los radiados por el logro principal y un isotrópico. O sea, ese circuito azul, sería, en ese caso, la variación uniforme de un radiador isotrópico, y la antena tiene el óvulo, que en este caso son 18 de beige, el AIS significa decibelios respecto al isotrópico, pero decibelios, como hemos visto antes, es una medida comparativa, paso de 1 a 2, son 3 de vez, que cuando pongo la AIS, quiero decir que estoy comparando con una antena isotrópica, estoy comparando mi antena, con una antena que hubiera una radiación esférica. El ancho de la AIS es importante, tiene que ver con la radiación de la antena, es el ancho, el grado, el logro principal, debido a los puntos en los que las radiaciones que ustedes debes. Las antenas son 25 grados, se va a ir a 25 grados. El ancho de banda, es un parámetro muy importante en la antena, para mí importantísimo, la mejor antena es aquella de la que te puedes olvidar. Lo que queremos hablar de decir es montar una antena más alta posible, ya sabéis que una antena nunca está suficientemente alta, no lo preocupes, y olvidarnos de ella, olvidarnos de ella mecánicamente, y olvidarnos de ella que yo he de rendimiento de la antena. Por tanto, es importante saber una antena que ha hecho la banda tiene, ha hecho la banda de ROI, podemos utilizar como referencia a 1-1-1-8, es de ROI, 1-1-1-5, depende cómo lo miremos. La potencia reflejada para 1-1-1-5 es el 4%, la potencia reflejada para 1-1-1-8 es del 8% y bueno, hay más o menos estado razonable, ¿no? Por encima, tendríamos la sea potencia reflejada y además, lo que está bien decir que la antena tiene ese ancho de banda. Este caso, es un diagrama de una antena, pues tendría 490 kilohézios y medimos un punto entre 1-1-1-5 y 790 kilohézios y medimos los puntos entre 1-1-1-8 y esa es la especulación que debemos mirar a una antena para saber cómo es que pita tiene la curva. También ponía los aspectos básicos que yo voy a hablar de imperancia. Bueno, la imperancia es un palabra que asusta pero que no debe asustar. La reactancia también es un palabra que asusta pero que no debe asustar. Podemos imaginar una reactancia o pensar que es la resistencia a la corriente alterna que ofrecen las bobinas y los condensadores. En una bobina pues a una corriente continua no le presenta resistencia cuando ya la parte de resistencia ómina que tenga bobina por el cable sin embargo cuando una corriente alterna empieza a pasar por una bobina hay otro tipo adicional de resistencia y a eso le vamos a reactar. Tenemos un palabra raro para concluir con el personal. Y la imperancia digamos que es la resistencia completa que presenta una antena a la señal que le envía el generador que es el trastito. El generador genera una potencia la antena es una carga es como una carga que tiene que disipar esa potencia que presenta una resistencia determinada a esa resistencia completa que incluye reactancia y otras cosas lo llevamos integrante. Como os decía podemos imaginarnos una antena como un dispositivo que convierte en una señal electromagnética la potencia que le llega al transmisor con una resistencia y se aplica para descalculos también la ley de ohm. Como os decía antes esa interancia que presenta una antena al generador al transmisor no solamente reactancia sino también resistencia la proyección de una especie de pérdidas. A esa componente que está en rojo se la llama parte real de la interancia en ohmio y a lo que está en verde se llama parte imaginal la interancia se expresa como un número complejo son dos complejos un tipo de números en matemáticas y en este caso una ventaja que en un solo número en un número complejo que tiene dos partes expresamos las dos componentes de la interancia que es esta interancia de una escena son 49 entre 2 ohmios menos 5 que es la unidad imaginaria 5,6,3,3 ohmios esa expresión es la expresión que nos va a dar un programa como el SINET en la interancia la pongo aquí para que entendamos en qué consiste pues una entera puede tener una resistencia ómica pura debido a los coagos al conductor y resistencia a todo tipo de resistencias de pérdidas una resistencia a la radiación y una y una serie de y una parte imaginaria que es la restancia de la entera si es que la acción se comporta larga o fuerte se comporta como si tuviera una componencia intuitiva o una componencia de la mente a suma de todo es la interancia de la radiación realmente lo que nos interesa es la resistencia de la radiación la resistencia de la radiación es esa resistencia mágica que convierte una señal de corriente alterna en una onda electromagnética y es mucho que lo sepamos como sucede sigue siendo la magia de la radiación es la resistencia que equivale a que radia a la misma potencia que disiparía una resistencia real si pusiéramos una resistencia la resistencia de la radiación es una resistencia que absorbe la potencia del transmisor y la convierte en actividad de el programa precaución por tanto porque podemos tener una antena digamos perfecta que tiene 50 ohmios de resistencia de la radiación y por tanto sus impedancias son 50 ohmios cuando estábamos en verde de resistencia de la radiación pues 50 ohmios de impedancia es una antena maravillosa pero también como la impedancia es un número complejo y el campo es un número de vectores una antena que tenga 10 ohmios de resistencia una antena tenga 10 ohmios de resistencia de la radiación 20 ohmios de pérdidas y una componente capacitiva de menos 40 ohmios o inductivo bien al igual también tiene 50 ohmios la parte de la derecha también puede ser una antena que tenga una rueda perfecta y si vamos una antena mucho menos eficiente porque es una componente de pérdidas por alguna razón única ojo una salvedad salvedad de salvador como lo comentó el salvador tipo de entre yanqui puede haber antenas no resonantes que funcionen muy bien se puede adaptar la impedancia de una antena que tenga componentes reactivas pero la adaptación de antenas es otro cargador que sería otra presentación pues por simplificación que demos nuestra idea de que el arroy cero una antena no significa necesariamente que la antena esté variando de forma eficiente porque podemos hacer un sumatorio de las componentes de la antena de los de 50 y sin embargo tenga pérdidas y por tanto y en gran de broma como hemos hablado en Facebook pues tenemos aquí un nuevo fabricante de antenas ACME antenas y URP a la fuerza porque no radian esto es una antena perfecta tú le colocas un parcial a una carga lineal le pones un radiador ahí en lo que tú quieras le metes 5 milovatios radiará unos milimatios pero radiará hagas un contacto te podrás decir que es una antena perfecta esto ha sido probable el fundador de Fuerza 12 M6BT probó a hacer contactos con una bombilla e hizo contactos y probó a hacer contactos con esta antena e hizo contactos o puedes hacer contactos con una antena extraordinariamente ineficiente pero eso sí con rollo perfecta en definitiva tenemos que saber interpretar los datos de inferencia que nos da el programa puede ser que es entre una antena eficiente o no con necesariamente 50 ohms significa que es una antena bueno vamos a empezar con el ISINET que es lo que hace este programa nos permite ver gráficamente el diagrama de radiación nos da la imperancia en sus dos componentes la parte real la parte la parte imaginaria la parte reactiva en el frente de espalda nos da cálculos no optimiza que fijamos nosotros a mano pero hay otros programas que se optimizan yo he elegido este programa para presentarlo porque lo conozco porque es bastante estándar pero sobre todo porque es muy sencillo es muy trivial para hacer unas pruebas sencillas y ver que rendimiento puede tener una antena que tengo puesta en casa esto es lo que nos permite esto es un ejemplo con una antena que he diseñado en la que tengo gráficamente pintada tiene puntitos tiene puntitos es un combo de líneas de puntos porque lo que hace el software es dividir la antena en puntos por decirlo así y calcular el comportamiento de cada punto cargando los dos que calcula la antena para tomar puntos por el con una decisión en cierto modo la curva la curva de Rode es una antena superplana como veis los datos que hablamos antes de ganancia y de esperanza pues estamos al final lo que pretendo con la presentación y lo que hace el ICINEC es permitir que vayamos desde aquí pues hasta aquí esta es una antena real es un producto comercial podemos diseñarla verla modificarla manipularla y al final construirla y esta es la satisfacción que podemos construirla y esa antena que hemos construido es exactamente la antena que nosotros queremos ya me he dicho algunos comentarios cuando había gente de espalda de ganancia que bueno cada uno puede tener un criterio y querer tener una antena con unas características o con otras por alguna razón de esta manera podemos probar una antena y hacerla tal como queremos que en cierto modo el espíritu estas situaciones comentaros que la creatividad de que en diseña si puede resultar en muchas variantes de la antena final esta es la primera pantalla donde os descargáis a ICINEC.com os descargáis el programa la sonrita y os encontráis con esto pues la realidad es que la primera vez que lo haces no parece nada intuitivo porque no es nada intuitivo está en digamos no sé el menú confunde un poco y sin embargo es muy fácil es muy fácil cómo se puede trabajar con el ICINEC si que intimide nada que existen no sé o como todos los botones ahí si saben dónde empezar finalmente hay un vamos a hacer clic en frecuencia poner la frecuencia en la que queremos poner la antena wires que es la descripción de los hilos solo c es donde pongo la radiofrecuencia una vez que crea un modelo en 3D tengo que decir ahora voy a inyectar radiofrecuencia en este punto del espacio X y Z ahí lo pones SWR entonces la ROE ver la antena el videoantena el videoantena el videoantena el tipo de tipo de reproducción gráfica a timutar pues primero como empieza a timutar después de voy a a FCPlock me sale la reproducción gráfica o sea de todas las interfazes tan complicadas realmente hay seis seis de cosas que nos interesan y las demás casi que todos son diablas y por tanto como no es tan sencillo y como hemos hecho un abezado aparte de ahí realmente es trivial usarlo yo voy a proponer una forma más sencilla una forma creo que es extraordinariamente sencilla de empezar para que esta misma noche sea que su habitación se descargue y se haga un micrófono y es escribir el diseño básico de la antena con el bloc de notas de Windows imposible más sencillo todo el mundo tiene bloc de notas hacer un archivo de texto ahora vamos a hacerlo como se hace y después hay un menú del archivo del menú principal en file que pone importar importar hilos desde un archivo ASCII no estuve texto voy a leer el archivo de los datos que he quedado voy a leer e inmediatamente la tengo la escena que queda dentro del programa y ya la puedo ver inmediatamente la puedo creo que es para que se la forma más sencilla espero que nos acordemos todos de los ejes de coordenadas de las coordenadas X y Z como imaginarnos de despacio los tres ejes y este sería el archivo de texto que vamos a crear con el bloc de notas más sencillo el punto y coma significa que puedo poner lo que quiera el insinecto va a tener en cuenta el punto y coma ahí puedo poner el nombre de lo que voy a hacer la energía con la que lo hago la M significa que las medidas están en metros y el diámetro del conductor en milímetros y esto significa que desde el punto X0 Y llega 10 y Z0 es decir hasta 0 menos 10 0 tengo un conductor de 3 milímetros por otro lado con X de coma bueno pues desde 10 hasta menos 10 o al revés son 20 metros lo que es un dipolo para 40 es un dipolo de media onda para 40 metros y esa es su definición bueno es imposible que sea más sencillo y pongo 10 y como sé muy poco las antenas no tengo ningún amigo pues pongo 10 y 10 40 metros media onda 20 metros voy a hacer lo que lo que he dicho antes tengo el archivo de texto ya he hecho con el bloc de notas es sencillo como lo he puesto antes hago el programa pongo importar importar los hilos en el archivo de texto hago el archivo de texto pongo la frecuencia que quiero que tengo que poner 7 megahertzes esta pantalla está copiada decido donde pongo las fuentes de la frecuencia que lo pongo en el espacio libre voy a hacer el modelo del tricón en el espacio libre ya lo puedo ver esto es lo que me sale y me sale una curva estacionaria pero bastante pocha muy mal con 10 por rama y en el espacio libre no me gusta ya sé algo ya sé que me sale que tiene 65 ohmios de parte real y 58 de parte de parte mágica la antena como se ve parece que resuena mucho más mucho más alto porque va bajando la curva de esto pero ya en medio minuto ya tengo mi colon de 40 metros metido en el ICINET y no he hecho prácticamente nada es un archivo de texto lo he leído y estoy funcionando por volver a aclarar el tema vectorial por si alguien se ha ido con la curiosidad esa interacción de 65 menos 58 gráficamente sería estaría requisitada aquí 65 en la parte del eje X 58 en el eje Y en el eje imaginario y la suma en la interacción de los representantes 27 que como veis no es la suma y esta es la razón por la que se utiliza en números complejos si una entera tiene 20 ohmios de parte real y 20 ohmios de parte activa la entera no son 40 ohmios no es 20 más 20 hay que sumar utilizando el taberno a pitabra pero muy sencillito pitabra calculamos enseguida la hipotenusa la impedancia de la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y sabemos cuánto es si queremos hacerlo a mano bueno seguimos con el limpo en el espacio porque directo tiene porque tenemos aquí puesto Z0 pero si ponemos 10,23 probamos el 90 ponemos ahí a probar 10 zonado 10 tenemos que acortar pues con 10,23 nos queda ya una curva de ROI vaya razonable más o menos 1,15 entre la banda y nos salen 73 ohmios bueno pues acabamos de descubrir lo que pone en el libro de texto la interancia de una antena es una característica propia de la antena ¿por qué tiene un tipor en el espacio 73 ohmios de interancia? ¿por qué sí? os avalamos de grab una respuesta más porque matemáticamente se puede calcular y por tanto el programa no hace más que lo mismo cuando calculamos cuál es la interancia de un tipor en el espacio radio así y por el espacio libre radio así con una especie de donut sin agujero la raya en rojo indica un poco el debate de radio que radio para arriba o para abajo igual porque está en el espacio libre o no tiene tierra ahora vamos a cambiar la antena la antena de altura en el menú de los wires que es el más importante tenemos una serie de funciones para cambiar la altura la altura de la antena para copiar hilos para moviarlos para rotarlos tenemos un poco herramientas que no se pueden manipular a todo el día lo vamos a ir descubriendo y lo que he hecho aquí es colocar la antena a 9 metros así se pone en 30 a 9 metros este fue mi primer dipolo mi primera antena que yo tuve es a la marca un dipolo a 9 metros de altura con encabalados tres más que de tres metros de televisión por supuesto un poco de todo para adentro porque el dipolo tiraba pero con cable coaxial de televisión del blanco pesaba poco y bueno pues lo moderamos vemos a ver qué pasa lo moderamos y luego os digo lo que pasa y la cambiamos de altura y con con ese menú de cambiar la altura vamos a descubrir enseguida de qué manera la altura de un dipolo influye sobre su cambio de contención y esto es muy interesante y vale que aprendemos mucho para qué queremos a qué altura que nos deponemos como veis a un cuarto de longitud de onda el dipolo radia básicamente hacia el cielo es una antena perfecta para trabajar castillos y vértices y todo esto porque probablemente los dos los responsables van a estar muy cerca y no pueden ir bien que la radiación sea con ámbito de reducción muy alta sin embargo si subimos la antena a media de longitud de onda el resultado va a ser mucho más acopiado si trabajamos de equis y si nos subimos a un punto de onda mucho más todavía pero probablemente si trabajamos un castillo pues será mejor dejarlo a un cuarto de onda va a funcionar mejor y aquí hago el inciso de la ganancia de los dipolos enseguida que hacemos esto nos damos cuenta que un dipolo tiene ganancia porque el programa nos lo dice este era el dipolo en el espacio 2 con 2 con 1 dB sobre el isotrópico 2 con 14 2 con 15 sobre un grado de isotrópico es un punto es un dipolo pero cuando lo ponemos sobre el suelo de pronto 7,69 caramba puede ser hasta 6 dB pones un dipolo sobre tierra y tienes 6 dB más ¿y de dónde salen los dB? porque 6 dB son muchísimos es muchísimas ¿verdad? bueno pues explicación muy sencilla primero cuando colocamos un dipolo sobre tierra el dipolo solamente ilumina media esfera otra media desaparecido por lo tanto el total de la energía del radio de un isotrópico ahora solamente ilumina media esfera eso son 3 dB de ganancia o sea como hemos cortado el universo por la mitad el total que iluminaría un isotrópico es una esfera hemos ganado pero aparte de eso como hay una recesión en la tierra y se produce una onda reflejada para uno se cuadra la distancia en mucha distancia muy lejano muy far away realmente podríamos presumir que estas dos ondas son paralelas y por tanto el que está aquí lejos lo que percibe es que ahí llegan dos señales y esos son otros 3 de los de manera que esos 6 de ver más o menos hacia la dirección abajo tienen ese ese origen la ganancia porque estás iluminando que te espera y la ganancia porque se produce una interferencia constructiva de la onda directa y la onda reflejada y esto nos lleva a una conclusión muy interesante que es que la altura de la antena puede ser mejor o peor y el análisis es que la altura óptima para la ganancia de un dipolo cuando el logro de la venta principal es más estrecho y más ganante es a 0.6 y a múltiples de 0.6 a 0.6 a 1.1 a 1.6 la ganancia puede ser que damos el dipolo radio al cielo que tenemos castillos al final el programa nos vale para ver como radio si solamente si queremos hacer de X vamos a mejor montar las antenas a 0.6 lo que yo tengo tanto múltiples de 0.6 sigo con la segunda parte con el SINES vamos a convertirlo en un núcleo V invertido y aquí sí tengo ya optimizado el dipolo que dejamos antes habíamos dejado un dipolo de 10 y pico por rama a 9 metros de altura ahora estaba he estado a 10.23 he seguido jugando con los números lo he dejado al final a 10.10 y 10.10 es la primera medida que me hicieron una mesa de marcar con el precio pero tienes que un dipolo de 10.10 de rama pues tenéis razón 40 años después y gracias a este software tan sofisticado pues ya sé que el 10.10 que ya lo sabía funciona muy bien y que al final un dipolo a 9 metros de altura tiene 75 ohmios de impedancia pero es resonante una rueda de 1.1 la maravilla de ver esto es que deberíamos utilizar un balón con una relación de transformación de 1 a 1.3 o 1 a 1.30 y tanto y que no sé por qué convencionalmente no los hacen porque un dipolo polizontal pues tiene de ancia sobre todo los 60-70 ohmios que no pasa nada para dar una rueda de 1.1 que es una cosa razonable pero si tuvieramos un balón que no debe ser 1.1 fuera 1.1.3 entonces pues tira perfecto y te das para algún comercial si queremos girar el dipolo para convertir en una rueda invertida tenemos que convertir nuestro diseño que era un solo hilo que era de menos 10 a 10 en dos hilos vamos a girar tener un hilo de una manera de un otro de otro estos son los datos de nuestro nuevo diseño que ahora va de 0 desde el origen 0 a 0 a 9 a menos 10 y de 0 a 0 a 9 no entendéis que se ha convertido el diseño que era un hilo solo desde menos 10 a 10 pues en dos hilos de 10 a 0 desde 0 a 10 porque el EasyNet tiene como os comenté en BlueWires una función de rotar ahora aquí puedo elegir puedo elegir qué hilo qué es hilo quiero rotar sobre qué eje quiero rotarlo cuántos grados quiero rotar en un sentido o en otro y esto me va a permitir hacer giros de cualquier hilo en el espacio con mucha comodidad aunque lo mismo lo puedo hacer con pijáboras lo puedo hacer con pijáboras pero el EasyNet me lo hace con pijáboras hago esta rotación y una pata del diporo ya la bajo hago otra rotación del número 2 y la bajo y ya me he quedado con medio invertido si yo con una bio invertida con unas determinadas medidas la distancia del suelo pues puedo en vez de hacer esta rotación poner directamente los datos y ver cómo puede funcionar mi encena concreta y después del ejercicio de optimización nos resulta 10,25 por rama con un ángulo de 45,5 grados respecto a oéptica y nos queda una encena fantástica un dipolo con alimentación directa 50 ohmios en el centro de la banda y 1,5 en los extremos de forma que clarísimamente tenemos lo que ya sabíamos probablemente es que las uves invertidas tienen un rendimiento mucho mejor y se cobran directamente con un parcial porque cambia la interacción de la antena cuando giro y eso son las medidas que ascenden esas pero los decisionados tenemos una especie de obsesión por las medidas estamos siempre buscando medidas pasan medidas de una jackie pasan medidas de un dipolo bueno con el incident hoy se genera la fuerza a lo largo de la presentación hay muchas medidas por tanto pues el que quiera jugar ya puede empezar puedes empezar con estos datos de ese dipolo y si vuestra uves invertida está un poco más alta o un poco más baja pues modificáis si veis el resultado y probablemente a lo mejor si está más alta pero más baja en vez de utilizar un giro de 45 grados pues probar con otros giros a lo mejor conseguís también un buen resultado este es el grado de radiación de la uve invertida ya optimizada que tiene un ancho de banda de 112 grados que es hacia el cielo el dipolo que tenemos antes era un ancho de banda de 123 también hacia el cielo es decir que esta antena radia mucho más hacia el cielo las uves invertidas no son mejores para Dx cosa que me he contado en su momento además de acoplarse la uve invertida es mucho mejor para Dx bueno pues no la uve invertida no es mucho mejor para Dx porque si una antena la acercas al suelo el grado de radiación sube para arriba y una uve invertida tiene de media menos altura porque las puntas de la uva están más cerca al suelo es buena porque es una forma de acoplar la vea la acometría de la antena la acoplar de la antena pues no es buena hacerle y por en último lugar como práctica 3 vamos a diseñar una comunica que es algo más atractivo y también sobre medidas de lúdicas hay cantidad de mitología y datos y aquí podemos construirla podemos moderarla podemos verla y llevarnos a una sorpresa he puesto en la esquina superior una cuenta abierta hay que empezar de alguna manera empiezo con el I-SINEP y hace una comunica para 20 metros que pongo de entrada bueno pues la bolsa de la lupa partido por la frecuencia partido por 4 le quito un porcentaje porque el 0 de la luz en un medio material es más lenta un 3% da lo mismo le sale 2.556 pues muy bien aunque no sea 2.556 yo empiezo y le hago un trozo de papel un cuadro bueno pues esta esquina es 2.56 2.56 dgxcgi y apunto mis coordenadas y después le voy a construir mi archivo de texto como comentaba hablo de notas me escribo un archivo muy sencillo le pongo aquí lo que yo quiera que paga la carencia y luego metros y milímetros porque probablemente que sabe si paga dos metros o en pulgadas y pongo las coordenadas de los 4 hilos 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 son estas pongo estas coordenadas abro el I-SINEP en importar hilos importo el archivo de texto que me acabo de crear inmediatamente ya seguimos mi cuadro y lo veo lo puedo ver lo puedo girar y puedo ver lo que han resultado este es el acabo de radiación este es el archivo que acabo de leer y lo que me sale esto dentro de I-SINEP en WIRE esto es lo que veo lo que me sale modificando ya está optimizado modificando todo me quedo un ratito cambiando números si viene mi pareja me va a ver cartatónico cambiando números y dando un botón y viendo el diagrama no puedo entender nada de lo que estoy haciendo porque eso seguro es adictivo como la droga más dura lo que te hace es que cambies algo y mejora cambia siempre hora te confundes cuando guardas el archivo si te pierdes cuando es toda una cosa obstante adictiva cuando ya acabas pues aquí con 2,79,47 pues sale una escena y resonante pero de parte reactiva que al 126 son un cuadro un cuadro en el espacio libre pues tiene esa enfermedad en 121 necesitaría un VAL 1,2 un RET para todo sigo sigo cartatónico todo el sábado en TEMER y digo voy a ver como ya tengo un cuadro hecho pues hacer otros dos son muy sencillos simplemente con uno por detrás y otro por delante ya tengo ya tengo una llave para su vida me hacen una llave para perdón me hacen una llave para tres elementos estas son las medidas pues si las queréis probar y copiar en vuestro propio programa y bueno pues me sale mantena muy docente con estas medidas me sale una cúbica en tres elementos resonante muy bonita y 118 ohmios que eso con un VAL 1,2 va a funcionar muy bien con un VAL de transformación de 2 a 1 eso es esto el único diseño que puedo ayudar esto ya está esto es lo mejor que puedo hacer o hay otra posibilidad o si hay muchas posibilidades si sigue si continúas acercando el director hacia el estitano llega a un punto que el director deja de ser director se convierte en parte en el sistema estitado y la antena le baja la dinámica hasta cerca de los 50 ohms y este diseño este diseño si hoy que mecánicamente puede ser más complicado de hacer porque es un elemento muy cercano para construirlo así un poco de lío si definitivamente metemos el cuadro dentro si dentro del cuadro del estitano metemos otro cuadro este diseño se puede inventar con cada detectante que es una pública en dos elementos aunque tenga un tercer elemento no es un director presenta 50 años y este es un diseño original esto es una de estas cosas que te encuentras cuando trabajas con este programa sin esperarlo o cuando lo vas buscando pero te puedes encontrar con sorpresa yo esto no lo he visto nunca he vivido en la biografía lo veis por primera vez y seguramente a nivel práctico si jugando con la antena nunca llegaríamos a hacer esto pero jugando con la pública viendo cómo afecta la posición del director en un momento determinado que está tomando ayuda de los whisky con el ordenador del ángel católico y dice bueno voy a seguir voy a seguir acercando el director voy a seguirlo acercando llega un punto que si lo llegas acercando hasta donde baja lo pones dentro del propio cuadro lo baja a 50 euros acabo de descubrir una cosa se pueden descubrir cosas nuevas y esto es lo del activo de este esfuerzo de hecho espero que esta idea de diseño se pueda acabar convirtiendo en un producto de una delta con elementos a la alimentación directa como es con esto acabo la presentación del EasyNet he intentado que veáis que es muy sencillo leer un archivo de texto empezar a manipularlo hasta que resuelve y que el programa tiene herramientas para girar hilos para publicar hilos para tiene que hacer herramientas para manipular ahora ver un poco de optimización porque cuando nos enfrentamos a nuestra antena por ejemplo la Yagi en tres elementos podemos empezar a optimizarla la primera pregunta es ¿qué queremos conseguir? ¿cómo podemos optimizarla? y es la misma pregunta que se puede hacer un cocinero o no simplemente que tiene delante con arroz y más y más puedes hacer muchísimos arroces tienes que saber qué quieres hacer porque pueden ser buenas pero el resultado va a ser distinto y le puedo gustar los comisales o algo en esta pantalla tenéis tres diagramas de radiación de tres antenas una tiene aparentemente un frente de pabla muy acusado esta tiene un lóbulo trasero más grande está una especie de lóbulo trasero intermedio ¿qué tienen de especial? ¿qué creéis que tienen de especial estos tres diagramas de radiación? bueno lo que tienen de especial es que es la misma antena es más o menos la misma antena es la misma antena de tres elementos con diferentes espaciados y diferentes medidas pero con el mismo aluminio más o menos con un poco más de boom un poco menos de boom con el mismo aluminio puedo hacer antenas muy diferentes y el resultado igual que lo del camino primero es la receta que yo he querido hacer y esa es la belleza de poder diseñar un programa el resultado de la antena es la que yo quiero hacer y si quiero hacer una antena con frente y espalda muy alto porque la antena de fija apuntando a médica correctamente para los cursos de la diaria no quiero correr y no importa cuál es la ganancia para tener que un kilogatio más se acabó el problema los recursos de proletar no me los quito de ninguna manera porque quiero el frente y espalda si quiero eso voy a hacer mi antena con frente y espalda si comercialmente me la vengo en el barrio o no esa ganancia es una antena para bandas altas el 1H 1H cuando se disponiza para ganancia pues el mismo elaborativo entonces persigo otro objetivo no podemos perseguir todos los objetivos no se puede yo lo utilizo todo ¿por qué me dice santo que yo pierdo porque yo lo sé hay que elegir si este diálogo me cae uno sencillo para la respuesta que tenemos que elegir qué dirección vamos a tomar qué receta vamos a hacer para qué comenzar en este diálogo la ganancia en frente y espalda y el ancho de error está en los vértices de un triángulo que hay un punto gordo que representa dónde coloco mi antena dónde coloco el objetivo delantera del que voy a diseñar y su cercanía o lejanía de los vértices de los lados significa el peso relativo porcentual que le voy a dar a mi diseño y lo que vemos más o menos lo que se intenta enseñar con este diálogo es que en general tenemos que elegir los dos parámetros principales podemos optimizar forma equilibrada por supuesto pero podemos premiar el ROE y la ganancia al gano de frente y espalda o premiar el frente y espalda y la ROE o premiar el frente y espalda y la ganancia los tres años en el tiempo lo vamos a poder optimizar si estamos utilizando una antena a la banda de los 12 metros probablemente nos podemos olvidar de la ROE porque es una banda muy chiquita no va a ser un problema vamos a prestar atención a cómo se modifica la ganancia del frente y espalda con lo que vemos para ahora con esto con esta idea en la cabeza de quién antena aquí va a hacer porque es una antena que a mí me apetece en este momento a hacer empiezo mi tarea de diseño entendiendo que no puedo optar y voy a diseñar la antena de tres elementos para el antiso de la García como os comentaba antes parto de una cuenta vieja y cuando se queda cómoda lo hago de cualquier manera más o menos si calculo el F2 partido por la frecuencia partido por 4 3% 2% y 2% le pongo un receptor pues le pongo haciendo proyectos de separación un poco más largo un director un poco más corto por delante y con esto arranco me sale este archivo de texto que es el que introduzco en el SINEP el que he citado el receptor con las coordenadas con la misma que he hecho antes lo importo lo importo como he comentado antes lo optimizo y llego hasta el SINEP este es el primer que hay que tener los datos para probar con lo que es el SINEP podéis empezar por aquí aquí tienes una antena de tres elementos con un receptor a menos 2 o 7 metros por central con un director a 1,33 metros por delante y salen sus medidas de cada rama a 2,55 2,64 el receptor y 2,33 como ya nos suena ponemos la frecuencia 22 megahertz 22 megahertz o así con lo que vamos a poner ponemos que intentamos la frecuencia en el elemento del centro del elemento del centro y y vamos para allá y nos salen nos empiezan a salir diferentes de gamas de radiación yo he hecho el ejercicio para que en esta presentación veáis los próximos resultados de hacer esa optimización con muchos parámetros con todos los parámetros anteriores diferentes y me ha salido esto que este es el regalo de radiación y hago una optimización equilibrada intento que los tres ganancia conservante y tal estén equilibrados pero puedo llegar hasta este regalo de radiación mucho más acentuado si solo quiero si solo voy modificando el diseño buscando mejoras en el centro de estado y este solo si tengo ganancia y este solo si busco rollo y esto si utilizo dos parámetros frente, 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 o ganancia y rollo son muy diferentes como veis tenemos el mismo dominio y hemos hecho antenas de diferentes ¿cuánto hay diferentes? pues esto es respeto a frente, espalda 40 de vez la antena óptima como estaba antes si solo he optimizado hace ganancia nos puedo quedar en menos de 10 de vez que va en mucha diferencia y 25, 29, 27, 15 de vez como veis hay mucha diferencia no solamente se puede hacer una antena con el diseño van a hacer muchas antenas distintas con tres elementos y de gente de lo que tiene el cocinero el cocinero es o menos en cuanto a ganancia en cuanto a ganancia hay menos diferencia de antenos absolutos pero puede ser importante a nivel operativo la antena optimizada para frente y espalda se queda en 7,8 dBi mientras que le puedo cubrir a la antena si la chucho hasta 9,15 dBi esto es una antena en espacio libre sobre isotrópico y las dos optimizaciones se indican en la parada de los 7 solo ROE 6,9 dBi en cuanto a ancho de banda todos estos diseños están hechos pensando en que voy a alimentar directamente con 50 ohms sin ningún tipo de forma de acotabilidad y lo puedo conseguir estos diseños están hechos excepto este acoplando con coaxial puedo conseguir 900 kHz 800 1MF con 400 esta antena cubriría de 28 a 9,400 y si solo quiero utilizar para ganancia no puedo si quiero utilizar para ganancia tengo que dejar que la entelancia se mueva libremente y después acoplar pues es así porque no me permite hacer las dos cosas en cuanto quiero alimentar directamente con coaxial pierdo ganancia tal vez ganó plasticidad ojo tal vez ganó estos son los dibujos de las antenas resultantes estas dos de las derechas están copiadas si te van un poco más grandes pero no que esas más grandes que están copiadas si te van más grandes como veis la antena de la ganancia es la que tiene el boom más largo y la antena que tiene está ajustada para curva esta tercera es la que tiene el boom más corto muy tensa son muy tensas una antena equilibrada de esta forma y la ventilación un poco mixta pues esta y esta y esta forma si estos son el resultado agregado para que podáis comparar que antena os interesaría más haceros a vosotros y a qué objetivo de diseño se podría llevar parece que tiene sentido esta situación de compromiso que tengo bastante ancho de banda un de espalda decente y una ganancia pues decente pierde un poco de ganancia pero la antena puede ser más más práctica o poder irme por la función de ganancia y después acoplar pero como os comenté acoplar antenas es otra historia de serióces con otra presentación por sí misma estas son las curvas de ROE de estas 5 o 6 antenas como veis la antena la antena que estaba diseñada para ROE tiene estos 28 estos 30 tienes casi por debajo los dos generalmente por debajo del precio estacional mientras que la antena que estaba utilizada para ganancia pues al final tiene ROE tengo que acoplar tengo que poner en el punto de la alimentación algún mecanismo de adaptación de entrada estos son los tres resultados equilibrados y estas son las medidas como tenemos esta gente de fiebre por las medidas para que no falten medidas para que o coñere aquí con más medidas a probar aquí tenemos las medidas de todos estos de baneos con una antena de presa las medidas absolutas del receptor estimado y el entor y los espaciados el espaciado y el receptor hace el director y la ganancia y el director en los seis casos diferentes y aquí lo que es el porcentaje el porcentaje significa que podéis modular esta antena para otra humanidad desde el 10 metros a los 12 metros a los 144 bueno seguramente si hay un cambio muy burco de frecuencia podría que podría que volver otra vez a optimizar los espaciados nos pueda dar por bueno porque este modelo está hecho utilizando un tubo de 15 milímetros uniforme si queremos modular una antena más real probablemente tengamos un tubo telescópico con una sección intermedia una sección central una sección intermedia y una punta en el caso tendría que modular cada uno de los de los hilos con diferente diámetro pero de espacio si queréis jugar a enseñar una antena en tres elementos podéis partir de estos espaciados que tenéis aquí o en centuales en otra banda y ganáis muchísimo porque modificar las medidas para optimizar la antena es más o menos tedioso pero si además de las medidas modificar los espacios se puede transformar cremos y doble el fin de semana entero y con un rechazo de casa con esto espero que por lo menos partáis unos espaciados solamente tengáis que optimizar la medida de los tres elementos es jugar con tres números pero es mucho más posible hacerlo y se hacen unas horas que tienen varios días como me puse a hacer la presentación y continué con la antena no sé cuatro o cinco horas más al final estos son los datos de la antena de tres elementos con la que llegué sencilla y está aquí con esta cuba de error o si alguien quiere utilizarlos un diseño de una antena puede ser muy complicado es un ejemplo real de una antena de una TCA que es un tipo de antena que se está diseñando que tiene un montón de filas y que ya es un trabajo por casi de un mes entero pero no es imposible es esta antena que la antes también y una antena se construye poco a poco no se construye de golpe una antena usualmente porque bueno se podría hacer pero es más sencillo empezar poco a poco y al final de un verano de unas maracciones puedes hacer una antena realmente compleja porque el trabajo es muy acumulativo y a ver que haces algo te vale para avanzar mucho y nada más esto es todo espero no haber sido demasiado tedioso y espero haber cumplido el objetivo de motivaros para empezar a probar haceros un hipolo una antena de tres elementos una pública y encontrar la respuesta de algún problema que los centros hayáis encontrado con las antenas en la parte muchas gracias aplausos aplausos aplausos